¡Voy! 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 ¿Dónde está el 50? No lo quieren bajar, ya saben. Tírale con el 50, tírale con el 50. 5-3 los soldados, 5-3 ya no les fueran. 5-3 ya no les fueran. 5-2, 5-2. A ver, 5-3 ya no les fueran. Dejen que tiran ellos. 5-3 los soldados, 14. No tiran, no tiran. 6-3 los soldados, se van a armar compañeros. 7-7-7 7-8 7-8 8-8 8-9 No dice nada, está silencio, está apagado, ya se movieron los compañeros, ya se movieron, espérense, espérense, hasta que digan. Allá fue saltando uno, creo que va a... 5252, creo que vino, hay un compañero herido, ahora sí, que le revienten su madre. Unidades, no tiren, no tiren, deja que el Zancat lo haga mierda. Están tirando, están tirando, cuidado. Están tirando de allá del sur, güey. Al tiro, al tiro, están tirando del sur. ¿De dónde? Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. Gracias.